Estamos aquí reunidos en el municipio de Quibdó, la cúpula militar y policial, el viceministro de la estrategia y planeación, con el señor gobernador y los alcaldes de los municipios de Quibdó, Río Quito, Jurado y Alto Baudó, con el fin de estudiar y analizar la problemática de orden público y proponiendo soluciones conjuntas para enfrentar los fenómenos de inseguridad que aquejan a la región. Desde el último Consejo de Seguridad realizado en Quibdó, con el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, se han cumplido los compromisos en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional y se ha focalizado una estrategia especial de intervención con importantes resultados como la reducción significativa del homicidio. Se han logrado 107 capturas de miembros de dichas organizaciones. Así mismo, se duplicaron los frentes de seguridad en el municipio de Quibdó, llegando a 70 y se aumentaron a 18 los cuadrantes con nuevo personal de la policía. El Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reiteran el compromiso del Gobierno Nacional de articular todas las capacidades institucionales de nuestra fuerza pública con el fin de hacer frente a estas problemáticas de inseguridad y disponemos de manera inmediata las siguientes acciones. Y para ello se determinaron los siguientes compromisos. Primero, el Ministerio de Defensa Nacional coordinará con la Presidencia de la República la asignación de recursos de Fondo Paz, los cuales serán destinados al fortalecimiento de capacidades en comunicaciones, inteligencia, mando y control, instalaciones, movilidad, cobertura fluvial e investigación, entre otras, en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá, focalizados dentro de la cobertura de la zona futuro de Chocó. Segundo, serán incrementadas las recompensas hasta 70 millones de pesos a quien suministre información que ayude a la desarticulación de las bandas criminales del Clan del Golfo, el LN, los palmeños, los de Kennedy, los mexicanos y los rapados y quien ayude a la ubicación y captura de alias 7, Simón, Natalito y Mipez. Será renovado y difundido el cartel de los más buscados. Igualmente, se ofrecen hasta 100 millones de pesos para quienes brinden información que logre dar con la ubicación y captura de los responsables del vil asesinato contra uniformados de la Policía Nacional en el municipio de Condoto la madrugada del 18 de abril. Las fuerzas militares intensificarán la presencia de la Armada y del Ejército Nacional en el río Baudó en una operación conjunta con una patrullera fluvial, un elemento de combate fluvial, un bote de apoyo fluvial y una lancha patrullera y dos pelotones de la Brigada 15 con despliegue terrestre en la zona del Alto, Medio y Bajo Baudó en contra de los grupos armados organizados que delinquen en esta zona del departamento. El Ejército Nacional continuará las operaciones de desminado militar en la zona de Miácora y antes del mes de mayo se presentarán los resultados con el fin de garantizar el retorno de los habitantes de la comunidad de Mohamia. Quinto, las fuerzas militares y la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación dispondrán de un grupo especializado de operaciones, inteligencia y policía judicial con el fin de combatir y desarticular las estructuras criminales que delinquen en la región atacando directamente el fenómeno de la extorsión, el hurto, las lesiones personales y los homicidios bajo un plan de trabajo con metas claras, específicas y medibles. La Policía Nacional dispondrá una intervención del grupo CAEX del GAULA con el fin de atacar directamente el fenómeno de la extorsión promoviendo la campaña Yo no pago, yo denuncio dirigida principalmente a los gremios productivos dando continuidad a los resultados de la estrategia que ha permitido el aumento de capturas por delito de extorsión en un 110%. Se pondrá en marcha un plan especial por parte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol con el propósito de orientar la organización de frentes de seguridad empresarial en el departamento mejorando los flujos de información para eliminar la extorsión a comerciantes a través de programas de denuncia segura ciudadana. La Fuerza Aérea Colombiana pone a disposición de la Gobernación del Chocó y los mandatarios locales el programa Puentes con Altura el cual busca que a través de diagnósticos para la disposición y construcción de puentes que permitan comunicación de veredas se puedan atender las necesidades en materia de transporte aéreo. El Ejército Nacional, en coordinación con la Alcaldía del Municipio de Alto Baudó realizarán el estudio de viabilidad para el proyecto de construcción de un puente militar para el citado municipio. El Ministerio de Defensa Nacional elevará la solitud a Migración Colombia para el desarrollo de control migratorio y fronterizo en el departamento del Chocó a fin de regular, caracterizar e identificar el fenómeno de migración en la región. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, a través de la Brigada contra la Minería Ilegal y la Dirección de Carabineros, continuarán las operaciones en contra de la minería ilícita priorizando los municipios de Río Quito, Cantón de San Pablo y Sertegui. El Ejército y la Armada Nacional fortalecerán las acciones de control territorial en el área rural y en el casco urbano del municipio de Jurado para velar por la seguridad de los habitantes. Trece, se desarrollarán mesas de trabajo coordinadas con el sector gremial del departamento en coordinación con la Secretaría del Gobierno Departamental para atender oportunamente las necesidades en materia de seguridad. Por último, la Policía Nacional, y esto es un aspecto muy importante, diseñará y pondrá en marcha el Plan Especial de Intervención Integral en la Integral de Seguridad Ciudadana, Plan Quibdó 30 días, para combatir las principales amenazas en la ciudad de Quibdó. Las fuerzas militares se sumarán a este propósito y se evaluarán los resultados obtenidos. Muchas gracias.